Todos en los últimos días hemos oído hablar de los premios Oscar a raíz de las nominaciones que ha dado a conocer la Academia de Hollywood para la gala del próximo febrero. Nosotros desde Cultura en France 24 queremos hacer un pequeño análisis para ir calentando motores a esa gran gala, destacando lo positivo y lo negativo barra cuestionable de esas nominaciones sin hacer ninguna gran crítica. Empezando por la categoría de mejor película, hay que destacar que Joker es la que la lidera con 11 nominaciones, seguida de 1917, The Irishman y Once Upon a Time, que tienen 10 respectivamente. Además, con 6 nominaciones le están siguiendo y pisando los talones Parasite, que es el fenómeno surcoreano, Mujercitas, el clásico, Little Woman, además de Marriage Story y Jojo Rabbit. Finalmente, Ford vs Ferrari tiene 4 nominaciones y compite con esas grandes películas que no se veía tal cosecha desde los años 90, según la crítica. Nosotros, como decíamos, no vamos a aventurarnos quién va a ganar esa categoría. El año pasado ganó en 2019 Green Book, nadie se lo esperaba, pero sí podíamos decir que en 1917 ya tiene en su haber el globo de oro a mejor película de drama, mientras que Once Upon a Time in Hollywood tiene el respectivo globo de oro en musical barra comedia, además del Critic's Choice Award a ser la mejor película del año. Entonces, bueno, nosotros queremos destacar que entre estas películas Joker ha sido la gran sorpresa. ¿Y por qué decimos gran sorpresa? Porque no es habitual que la Academia de Hollywood destaque una película que viene de la tinta de DC Comics, que viene con un antagonista de Batman, ¿no? Y que sale del cómic, de eso que tanto nos gusta. Entonces, destacar que tiene esas 11 nominaciones, además de que gracias a la interpretación de Joaquin Phoenix, es una de las más destacadas. Y, por cierto, Joaquin Phoenix es el segundo actor que logra ese reconocimiento de la Academia por detrás de Heath Ledger, que en 2009 se llevó el Oscar póstumo por su interpretación en Dark Knight. Así que esa ha sido una de las sorpresas junto a Parasite, como ya lo adelantábamos. Ha sido un fenómeno porque es la primera vez que una película surcoreana se lleva tal homenaje y tanto aplauso, ¿no? Además, que no solo ha conseguido estar en la categoría de Mejor Película, sino que también la ostenta en la Mejor Película Internacional, que ya no se llama Extranjera o de Habla Noe Inglesa. Y eso es la sexta vez que ocurre en la historia de la Academia. Además de que tiene la opción de ganar el guión original y el mejor director, que es Bong Joon-ho. Y es algo inédito que esta sea la sexta cinta que pasa por los Oscars, que tenga un elenco tan grande de mayoría asiática y consiga más de cinco nominaciones. Parasite ya se llevó en Cannes la Palma de Oro. También ha cosechado, como decíamos, premios en los Globo de Oro y en los Critics a la Mejor Película Extranjera. Así que en esta misma categoría de los Oscars ya se ha llevado la gloria. Solo falta ver si la Academia se lo dará. Además de que el Critics le dio a Bong Joon-ho el Mejor Premio Director Exaecu con Sam Mendes de 1917, que pisa fuerte. Nosotros planteamos más bien la duda de que tiene un gran reto la Academia, que es el reto de preguntarse si la mejor película de 2020 será una película que esté grabada fuera de Estados Unidos y que no hable inglés. Del mismo modo, el reto estará en ver si Bong Joon-ho como director podrá conseguir el Oscar en esa categoría, al igual que lo hizo el año pasado Alfonso Cuarón. Son los dos retos más o menos que tiene la Academia de Hollywood, además de que ha tenido que abrazar a una plataforma cuestionada, como ha sido en el cine últimamente, que es Netflix, que se ha llevado una gran palma de oro, podríamos decir, aunque no es Cannes, porque ha conseguido 24 nominaciones con películas, por ejemplo, como Marriage Story, perdón, The Irishman y también cortos de animación como I Lost My Body. Entonces, hay que destacar que Netflix también ha tenido una gran suerte y eso por delante de unos clásicos como son Disney o Sony, ¿no? Entonces está celebrando. Nosotros por nuestra parte también queríamos destacar las actrices, las interpretaciones. Y decimos actrices porque hay, no por delante de los hombres, pero sí están destacando muchísimo a alguien tan joven como Cyrus Ronning, la irlandesa, que ha conseguido su cuarta nominación, la tercera, como actriz protagonista y ya la habíamos visto hace poco, en 2018, por la película Lady Bird, que también la producía la directora, ahora de Little Woman, Greta Gerwig. Y la destacamos porque es la segunda actriz más joven que consigue tantas nominaciones por detrás de Jennifer Lawrence. En ese sentido, Scarlett Johansson como actriz también ha conseguido algo inusual y es ser reconocida por partida doble, en dos papeles diferentes y en dos categorías diferentes, porque Johansson ha conseguido que por la historia Marriage Story, que es un drama de un divorcio, sea reconocida como mejor actriz, nominada a mejor actriz, además de la nominación como actriz de reparto en Jojo Rabbit, en el que ella interpreta a una mamá alemana que está secretamente trabajando contra el régimen nazi, ¿no? Es la actriz número 11, actor, actriz número 11, que consigue esta nominación doble y es algo inusual. Así como ha sido algo sorprendente ver tantos veteranos en estas nominaciones. Robert De Niro y Al Pacino son el gran ejemplo, los vemos juntos en The Irishman, pero a Robert De Niro también lo hemos visto en Joker y a Al Pacino en Once Upon a Time. Así que en esa línea, Al Pacino hacía 27 años que no estaba nominado, junto también a su amigo y co-interprete Joe Pesci, que hacía 29. Por detrás, Anthony Hopkins hacía 22 años que no tenía una nominación y ahora retorna como el pontífice Ratzinger, además de Tom Hanks, que hacía 20 años que no conseguía ahora su sexta nominación a un premio Oscar. Desde la película Náufrago no lo veíamos y ahora regresa interpretando al presentador educador Fred Rogers.